Tu Vini Vino 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 Le enviamos un saludo muy especial Allá para el amigo Leobardo Morales Que radica allá en la Unión Americana Y échale compa Nibichuke shikau no yu Nyaka kunyanda kai shakun Nibichuke shikau no yu Nyaka kunyanda kai shakun Dubika bika no loku Tesini yo shakui shakun Dubika bika no loku Tesini yo shakui shakun Kunini yo kai shakun Nikwe kunyanda kai shakun Kunini yo kai shakun Nikwe kunyanda kai shakun Nikavikesha ninyo shakun Savayayu nushikakun Nishavikesha ninyo shakun Savayayu nushikakun Nikwe kunyanda kai shakun Saludamos La organización San Pedro Allá para la familia Brauio Y échale Nikwe kunyanda kai shakun Birds of War Kalawik Nikwe kunyanda kai shakun Nikwe kunyanda kai shakun Tapu kai shakun Takahun loads Madababa Vertraht haut 89 Gracias por ver el video.